Una lágrima no basta para que yo te perdone Te robaste mi alma, tú te llevaste todo Y ahora vienes a mí, pero sin nada Te lo pido, por favor, no me mires con amor Si acabaste conmigo, ¿qué más quieres de mí? Si ya todo, ya todo te eludí Ten compasión, ya no me busques Tú no me amas y yo cuando te miro De todo me olvido y quiero abrazarte Quisiera abrazarte y quedarme Siempre, siempre, juntito a ti Te lo pido, por favor No me mires con amor Si acabaste conmigo, ¿qué más quieres de mí? Si ya todo, ya todo te eludí Ten compasión, ya no me busques Tú no me amas y yo cuando te miro De todo me olvido y quiero abrazarte Quisiera abrazarte y quedarme Siempre, siempre, juntito a ti Una lágrima no basta Una lágrima no basta Ni un adiós Tú me dijiste Cuando de aquí Tú te marchabas Yo sin saber Que me fingías En ti confié Mis alegrías Pero al saber Supe perder Y así quedé Solo y muy triste Con mi dolor Iré sufriendo Sin tu calor Me iré muriendo Ya ves Hoy que te has marchado No niego que he sufrido Y aunque mucho Mucho te he querido Te he sabido hoy perder Pero solo me resta Decirte adiós Sí Adiós y buena suerte Que dispuesto estoy a perderte Y a olvidarme De ti Pero al saber Supe perder Y así quedé Y así quedé Solo y muy triste Con mi dolor Iré sufriendo Sin tu calor Sin tu calor Me iré muriendo Sin tu calor Me iré muriendo Sin tu calor Fue que no estás aquí Que difícil es Sin ti Tengo miedo Eres Tú mi lucero Mi gran ilusión Eres tú La mujer La mujer Que quiero Sabes bien que yo Vivo enamorado Y voy enamorado De ti Y tú Tú eres la culpable Que mi corazón Esté sufriendo Así Le pido a Dios Que nunca Borre De tu memoria Mi amor Y que conmigo Y que conmigo Y que conmigo Entras Nada 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 Que dé consuelo A este pobre Corazón He sufrido He sufrido tu ausencia Y de extrañar Mil noches Mil noches Le pido a Dios Que nunca Que nunca borre De tu memoria De tu memoria Mi amor Y que comprendas Ay Cuanto Te amo Hoy Hoy que no estás Todo parece Tan diferente Y no No encuentro nada 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 Que dé consuelo A este pobre Corazón Sabes bien Que yo Vivo enamorado De ti Para qué quieres volver Si lo nuestro Terminó Hace tiempo Que juré Hace tiempo Que juré Nunca más Volver contigo Para qué quieres Volver Cuando todo Has destruido No pensaste No pensaste En mi querer No pensaste En mi querer Y hoy quieres Volver Conmigo No quiero Volverte A ver Porque todavía Te quiero Y al mirarte Y al mirarte Otra vez Yo querré Volver contigo Para qué Para qué quieres Volver Cuando mucho Me has herido Si sabías De mi querer Y lo echaste Al olvido No quiero Volverte A ver Porque todavía Porque todavía Te quiero Y al mirarte Otra vez Yo querré Volver contigo Para qué Para qué Quieres Volver Cuando mucho Me has herido Si sabías De mi querer Y lo echaste Al olvido Me pregunto Si estarás Sufriendo Como yo Me pregunto Qué pasó Con nuestro Gran amor Yo no sé Si ella tal vez Me nombrará O quién La cuidará Me pregunto Dónde está Yo no sé ¿Qué voy a hacer Mi amor Sino A ti Ya no puedo Soportar Mi triste Realidad La noche Me recuerda A ti Y la tarde Me recuerda A ti La luna Me recuerda A ti Todo Me recuerda A ti Las estrellas Ya no quiero ver Y de rosas No quiero saber Es que todo Me recuerda A ti Todo Me recuerda A ti Si pudieras Regresar Te extraño Tanto Mi amor Yo te quiero De verdad Te necesito Si quisieras Regresar Si tú quisieras Regresar Yo no sé ¿Qué voy a hacer Mi amor Sin ti Ya no puedo Soportar Mi triste Realidad La noche Me recuerda A ti Y la tarde Me recuerda A ti La luna Me recuerda A ti Todo Me recuerda A ti Las estrellas Ya no quiero ver Y de rosas No quiero saber Es que todo Me recuerda A ti Todo Me recuerda A ti Si pudieras Regresar Te extraño Tanto Mi amor Yo te quiero De verdad Te necesito Si quisieras Si quisieras Regresar Si te quisieras Regresar Tu como que te Tanto Tanto Te amo ¿Cómo puedo demostrarte, vida mía, este amor tan inmenso que te tengo? Ni siquiera mil palabras bastarían, ni lenguaje de todo el universo Te busqué entre las canciones más bonitas, la que más te dijera lo que siento Una a una, deseché porque de todas, lo mejor que encontré fue mi silencio Amor sin palabras, ese sí es amor del vuelo Porque solo con mirarte, porque solo con mirarte, tú ya sabes que te quiero Amor sin palabras, un cariño sin secretos Porque no se dice nada, porque no se dice nada Y lo sabe el mundo entero No me digas que me quieres, no hace falta Las palabras, el viento se las lleva Acurrúcate en mis brazos y callados Nuestros labios que se fundan en un beso Amor sin palabras, ese sí es amor del vuelo Porque solo con mirarte, porque solo con mirarte, tú ya sabes que te quiero Amor sin palabras, un cariño sin secretos Porque no se dice nada, porque no se dice nada Y lo sabe el mundo entero Que mis brazos se vayan contigo Que los tuyos se vengan conmigo Para vernos los dos cara a cara Y juntar nuestros labios heridos Y decirte mil cosas secretas Que no escuchen tus propios oídos Quiero ver esos ojos bonitos Y acabar esta gran tentación Y morderte esos labios preciosos Y en mi pecho sentir la emoción A tu corazón Que critiquen, que hablen, que griten Yo y tú siempre tendremos razón Quiero ver esos ojos bonitos Y acabar esta gran tentación Y morderte esos labios preciosos Y en mi pecho sentir la emoción Que tu mano me apriete muy fuerte Pa' que sientas a mi corazón Que se junten por Dios nuestros brazos Y que se hagan pedazos de amor Que mi alma se vaya contigo Que conmigo está tu corazón Que critiquen, que hablen, que griten Yo y tú siempre tendremos razón Me gusta doliendo su ausencia Yo sé bien por qué me duele Y estoy sufriendo en silencio Pues yo sé que soy culpable Me está doliendo su ausencia Pero es más, sé que nos duele Los dos estamos sufriendo Porque nos queremos Porque nos queremos Siempre le andaré gritando Porque la quiero Siempre le andaré cantando Porque me muero Me está doliendo su ausencia Pero es más, sé que nos duele Los dos estamos sufriendo Porque nos queremos Porque nos queremos La ausencia nos hace sufriendo Tanto a ti como a mí Y por eso, amor mío Los dos estamos sufriendo Y en mi canto grito Te quiero Y te querré Siempre Siempre le andaré gritando Porque me muero Siempre le andaré cantando Porque me muero Me está doliendo su ausencia Pero es más, sé que nos duele Los dos estamos sufriendo Porque nos queremos Porque nos queremos Y por eso, amor Y por eso, amor Y por eso, amor No me hace falta tu amor No necesito mirarte Mi pena ya se espuma La que me diste al marcharte No me hace falta tu amor Porque ya logré olvidarte Y cuando pienses en mí También tendrás que sufrir Al saber que me fallaste Fue muy cierto que al marcharte Sentí morirme de pena Ya tengo otro nuevo amor Me libró de mis cadenas Y me hace falta tu amor Espero que así lo entiendas Si un día lloré por tu amor Si un día imploré Ya no me importas No vuelvas Fue muy cierto que al marcharte Sentí morirme de pena Ya tengo otro nuevo amor Me libró de mis cadenas Me libró de mis cadenas Me hace falta tu amor Espero que así lo entiendas Si un día lloré por tu amor Si un día imploré Si un día imploré tu querer Ya no me importas No vuelvas Si un día lloré por tu amor Si un día imploré tu querer Ya no me importas No vuelvas Si un día lloré por tu amor Si un día lloré por tu amor Si un día lloré por tu amor Me voy a separar Me voy a separar de ti No creas que es falta de cariño Tú bien sabes que yo te quiero Que para ti yo siempre sigo Lo que hay entre los dos Está prohibido Tú sabes que la gente Nos critica Aunque así hemos vivido Muy felices Hoy tenemos Que decirnos El adiós Ven abrázame Y dame Tu cariño Disfrutemos Otra noche De pasión Y mañana Que despiertes En mis brazos Nos daremos Para siempre El adiós Ven abrázame 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 Muy fuerte Ven Entrégame Las mieles De tu amor Ven que quiero Deshacerme Tus entrañas Y callar Y callar Para siempre Mi dolor Me voy Me voy Y te sigo Amando Me voy Y te quiero Más Me separo De ti Porque la gente Juzga cruelmente Nuestro amor Ven abrázame Ven abrázame Y dame Tu cariño Disfrutemos Otra noche De pasión Y mañana Que despiertes En mis brazos Nos daremos Para siempre El adiós Ven abrázame Abrázame Muy fuerte Ven Ven Entrégame A los que al contemplarme rodando en el fango quisieran llorar A los que se pregunten por qué mi talento no pudo triunfar A los que me juzgaron sin darme derecho Siquiera de hablar A todos los que quieran saber mi tragedia La voy a contar Yo siempre sostuve Que no hay en el mundo Ningún otro ser Que tenga belleza De pieza a cabeza Como la mujer Ellas son la vida La chispa divina La razón de ser Que de raro tiene Que me haya perdido Por una mujer Que de raro tiene Que me esté muriendo Por una mujer No le sabía de mi dolor profundo Yo solo fui el culpable en mi fracaso Porque pude haber sido el rey del mundo Pero encontré mujeres a mi paso ¿A poco no, Martincito? A los que como amigo ayer me tuvieron en un pedestal A los que me quisieron allá cuando tuve familia y hogar A los que me olvidaron apenas mi estrella Dejó de brillar A todos los que quieran saber mi tragedia Se las voy a contar Todas las mujeres Ejercen en mi alma Un raro poder Aquellos que tengan El mismo problema Me van a entender Una cara hermosa y un cuerpo de diosa Me hicieron caer Que de raro tiene Que me haya perdido Por una mujer Que de raro tiene Que me esté muriendo Por una mujer Cuando dos almas se quieren Por más que se alejen No se puede Nunca olvidar Por eso cuando yo muera Cielito lindo Nunca me dejes de amar Si vas al campo Donde los muertos Reposan Busco a mi tumba Y ahí solita la encontrarás Llevarme Llevarme flores Muchas calderias Y un rosado Que serán violetas Y no me olvides Y no me olvides Nunca jamás Música Música Si vas al campo donde los muertos reposan ya Busca mi tumba que ahí solita la encontrará Llévales flores, muchas sardenias y un rosa Crecían violetas y no me olvides nunca jamás Nunca creí encontrar el amor así Enamorarme de ti no pensaba Pero de pronto mi cielo brilló Y sentí lo que nunca mi corazón sintió El oír tu voz, el mirar tu cara, el sentir tu piel Y el amanecer recorrer tu cuerpo con ansia loca Y hacerte mi mujer ha hecho que tú mi amor Tú, tú mi amor Seas para mí La mujer que soñé Por tu besura Por tu ternura Yo te amo Por tu experiencia Por tu inocencia Yo te amo Por esa magia Por esa magia de tu mirada Yo te amo No te dejaré Yo te cuidaré Porque yo te amo El sol más intenso En el más cálido desierto No se compara Con la luz de tu mirada Yo te amo Por esa magia de tu mirada Yo te amo Por tu experiencia Por tu inocencia Yo te amo Por esa magia de tu mirada Yo te amo No te dejaré Yo te cuidaré Porque yo te amo Porque yo te amo No te dejaré Tú siempre serás La mujer que soñé Que soñé Que soñé Que soñé Que soñé Que soñé Caminaba por la orilla del mar Recordando un amor que ya no existe Las gaviotas entonaban su cantar Y las olas una melodía triste A lo lejos un señor con su guitarra Con su voz melancólica cantaba La canción que hace tiempo era el tema De dos almas que en verdad se amaban Una melodía triste Que me ha hecho recordar Un amor que ya no existe Pero que fue realidad Esa melodía triste Solo vino a provocar Que de mis ojos brotaran Lágrimas al recordar No sé si tú, dondequiera que estés Al escuchar la canción que tanto nos gustaba Recuerdes lo mucho que nos quisimos En aquellos días llenos de felicidad Que juntos vivimos A lo lejos un señor con su guitarra Con su voz melancólica cantaba La canción que hace tiempo era el tema De dos almas que en verdad De dos almas que en verdad se amaban Una melodía triste Que me ha hecho recordar Un amor que ya no existe Un amor que ya no existe Pero que fue realidad Esa melodía triste Esa melodía triste Solo vino a provocar Que de mis ojos brotaran Lágrimas al recordar Una melodía triste Una melodía triste Una melodía triste Que me ha hecho recordar Un amor que ya no existe Un amor que ya no existe Pero que fue realidad Esa melodía triste Solo vino a provocar Que de mis ojos brotaran Lágrimas al recordar Música No, ya no puedo seguir así Te necesito amor para poder vivir Te quiero mi amor, por ti mi alma sufriré Y tú eres la razón de mis noches tristes Te quiero mi amor, yo no renunciaré No renunciaré a vivir sin ti Te quiero mi amor, te necesito Es necesario, te pido que perdones ya El pasado cuando yo te hice mal Te hice mal Porque te hice mal Cuando tú solamente me dabas amor Cuando tú me entregabas todo Yo te engañaba Porque te hice mal No merezco nada de ti Porque ni con mi vida Pagaría Tus lágrimas por mí Te quiero mi amor Te necesito Te necesito Te necesito Te pido Te pido Que perdones ya El pasado El pasado cuando yo Te hice mal Te hice mal Te hice mal Cuando tú Cuando tú me entregabas Cuando tú me entregabas todo Yo te engañaba Porque te hice mal Porque te hice mal No merezco nada de ti Porque ni con mi vida Pagaría 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 Tus lágrimas Por el mí Pagaría Porque te hice mal Cuando tú solamente me dabas amor Cuando tú solamente me dabas amor Cuando tú me entregabas todo Yo te engañaba Yo te engañaba Porque te hice mal Porque te hice mal No merezco nada de ti Porque ni con mi vida Porque ni con mi vida Pagaría Pagaría Tus lágrimas Por mi Tus lágrimas Por mi Por mi Cumbia Cumbia Vamos a bailar sabroso Aé, timbalero, baila conmigo este son Aé, timbalero, esta es la cumbia del sol Aé, timbalero, baila conmigo este son Aé, timbalero, esta es la cumbia del sol Con esta cumbia, cumbia del sol El horizonte se va a aclarar Y todos juntos lo quieren bailar Con esta cumbia, cumbia del sol Aé, timbalero, baila conmigo este son Aé, timbalero, esta es la cumbia del sol Aé, timbalero, baila conmigo este son Aé, timbalero, esta es la cumbia del sol Aé, timbalero, esta es la cumbia del sol Vamos a bailar Si, 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 si Anda Sabor ¡Aé, timbalero, baila conmigo este son Cuando pienso en ti, mi tristeza crece Tu recuerdo hiere mi corazón Y quisiera verte Cuando pienso en ti Cuando pienso en ti ¿Cuándo te veré otra vez, mi vida? ¿Cuándo? Paso noches imposibles sin tu calor ¿Cuándo te veré otra vez, mi vida? ¿Cuándo? Son las noches imposibles soñándote a ver Ven, 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 mi amor Ven alegrar mi vida Ven, 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 mi amor Son las noches imposibles Solo ya no puedo más Es tu ausencia la razón, es porque te necesito mi amor ¿Cuándo te veré otra vez, mi vida? ¿Cuándo son las noches imposibles soñándote? Ven, ven, mi amor, ven alegrar mi vida Ven, ven, mi amor, son las noches imposibles, solo ya no puedo más Es tu ausencia la razón, ven porque te necesito mi amor Ven, mi amor, ven alegrar mi vida Ven porque te necesito mi amor Ven, mi amor, ven alegrar mi vida Dos cartas y una flor, solo quedan de mi amor La primera carta es, la que ella me mandó La segunda carta yo, le mandé contestación Pero ya no la encontré, mi carta se regresó La primera carta dice, que me olvide de su amor Que lo nuestro fue un sueño, y que ese sueño terminó En mi carta, yo le pido, que perdone mi error De ser pobre en este mundo, pero ya no la leyó Por qué cuando el amor es puro, se rompen corazones a causa del dinero Y por qué cuando yo me enamoro, tiene que ser de alguien donde brille el oro Y siempre en el amor, lloro y lloro Se preguntan ustedes, el por qué guardo esta flor Es que es una rosa roja, que nació de nuestro amor La primera carta dice, que me olvide de su amor Que lo nuestro fue un sueño, y que ese sueño terminó En mi carta, yo le pido, que perdone mi error De ser pobre en este mundo, pero ya no la leyó De ser pobre en este mundo, pero ya no la leyó Ay ¡Gracias! ¡Gracias! En mis ojos Te digo adiós No quiero irme Mi Dios lo sabe Que me duele tanto Si Fuimos Muy felices Pero hoy Se termina Nunca hubiera Descubierto Tu infame engaño Hoy Mi pobre corazón Está muriendo Me voy Amándote No puedo odiarte A pesar de Tanto daño Siempre te di toda mi vida Y me entregue por completo Tu eras Tu eras La razón de mi existencia Y apagas mi luz Y me quitan tu amor Nunca esperé este dolor Que hoy le has hecho a mi corazón Pero porque te quiero Te deseo que seas feliz Y nunca te llego Como me has hecho a mi Y nunca Nunca hubiera Descubierto Mi infame engaño Mi infame engaño Hoy Mi pobre corazón Está muriendo Me voy amándote No puedo odiarte A pesar de tanto daño A pesar de tanto daño Porque siempre te querré Entre más lejos me vaya Más me acuerdo yo de ti Entre más sea la distancia Más te quiero junto a mi Entre más sea la distancia Yo quisiera olvidarte Y acabar con mi sufrir Pero no puedo olvidarte Porque pienso solo en ti Entre más lejos me vaya Yo te quiero mucho más Entre más Entre más sea la distancia Que lo pronto regresa Para ver tus lindos ojos Para oír tu dulce voz Porque no me importa nada Hasta que tenga tu amor Yo te quiero vida mía No lo puedo yo negar Porque sueño con el día En que me puedas amar Solo pido amiga mía Un poquito de piedad Que me llenes de alegría Y me dejes regresar Música Entre más lejos me vaya Yo te quiero mucho más Música Entre más sea la distancia Quiero pronto regresar Quiero pronto regresar Música Para ver tus lindos ojos Para oír tu dulce voz Porque no me importa nada Hasta que tenga tu amor Música Yo te quiero vida mía No lo puedo yo negar Porque sueño con el día Porque sueño con el día En que me puedas amar Solo pido amiga mía Un poquito de piedad Que me llenes de alegría Y me dejes regresar Música Entre más lejos me vaya Música Más me acuerdo yo de ti Música 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 Eras todo para mí Pero te dejé partir Y hoy me arrepiento A todos digo Que sin ti soy feliz Pero, pero no es cierto Ahora, ahora que no estás conmigo No encuentro un motivo para soñar E intento olvidar Que fui yo Quien provocó Nuestra separación La verdad Es que te extraño Y no quiero llorar Así paso los días Así paso los días tristes 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 Sin poderte olvidar Y no me pidas una explicación Yo le digo a mi corazón No tengo la respuesta, no Solo sé Solo sé Que duele Y no me pidas una explicación Porque casi pierdo la razón No tengo la respuesta, no Solo sé Que duele Música Música La verdad Es que te extraño Música Y no quiero llorar Así paso los días tristes Tristes Sin poderte olvidar Y no me pidas Y no me pidas una explicación Y no me pidas una explicación Yo le digo a mi corazón No tengo la respuesta, no Solo sé Que duele Y no me pidas una explicación Porque casi Porque casi pierdo la razón No tengo la respuesta, no Solo sé Que duele Que duele Y no me pidas una explicación Y no me pidas una explicación Y no me pidas una explicación Que duele Muchas gracias Cuatro Muchas gracias Si yo volara igual que una paloma yo volaría en busca de un amor Le pediría yo a las nubes que me ayudaran un poco y me dijeran por dónde volabas tú Vuela, paloma blanca, vuela Dile a mi amor que volveré Dile que ya no estará tan sola que nunca más me marcharé Fuimos felices juntos sin separarnos Fueron testigos, cielo, sol y mar Solo quedaron recuerdos Tristes por ser tan lejanos Ecos de un lindón, campanas de amor Vuela, paloma blanca, vuela Dile a mi amor que volveré Dile que ya no estará tan sola Que nunca más me marcharé Vuela, paloma, vuela Definitivamente ya no estará tan sola Ya no estoy enamorado No sé cuál sea el motivo Algo raro ha pasado Como que ya no estará tan solo Como que ya no se me antoja tu mirada Y cuando toco tu mano Ya no siento nada Definitivamente ya tu amor No me interesa No sé cuál sea el motivo Solo tengo la certeza Y es que ya no se me antoja El abrazarte Y cuando beso tu boca Mi corazón por ti no late ¿Qué me hiciste? ¿Qué me hiciste? ¿Qué me hiciste? ¿Qué me hiciste? Para que no te quiera ¿Qué me hiciste? ¿Qué me hiciste? Te entregué el corazón ¿Qué me hiciste? ¿Qué me hiciste? Creo que te falta valor Para poder aceptar Que sientes igual que yo Pero qué me hiciste Pero qué le voy a hacer Si no tengo tu querer Ya no muero de pena Por ti no voy a llorar ¿Qué más me puede pasar? Si fuiste mi condena ¿Cómo ves, brother? Y aunque no creas Me siento mal, pero ¿Qué le hago? ¡Échale sentimiento, Gustavo! Definitivamente ya tu amor No me interesa No sé cuál sea el motivo Solo tengo la certeza Y es que ya no se me antoja El abrazarte Y cuando beso tu boca Mi corazón por ti no late Pregunta ¿Qué me hiciste? ¿Qué me hiciste? Para que no te quiera ¿Qué me hiciste? Te entregué el corazón Pero fue la razón Pregunta Pregunta ¿Qué me hiciste? ¿Qué me hiciste? Para que no te quiera ¿Qué me hiciste? Creo que te falta valor Para poder aceptar Qué que no te quiera ¿Qué me hiciste? ¿Qué me hiciste? Para que no te quiera Quiero que me digas si me quieres Quiero que me digas la verdad Ya nunca me demuestras tu cariño Quiero que me des felicidad Quiero que me digas el motivo Por el cual ya no me das amor Yo pienso que la gente te ha contado Que algún día yo te voy a abandonar Yo nunca he dejado de quererte Ni nunca te he pensado abandonar Quiero que vivamos muy felices Y así nunca nos podremos separar Si quieres que me vaya de tu lado Yo pienso que te vas a arrepentir Porque llevas en tu sangre mis amores Los que siempre te entregaba para ti Yo nunca he dejado de quererte Porque llevas en tu sangre mis amores Los que siempre yo entregaba para ti Yo nunca he dejado de quererte Yo nunca he dejado de quererte Un cariño que no era mío Caricias que no eran Caricias que no eran de amor Palazzas que no eran sinceras Todo una mentira fue Pobre tonto que te ofrecía, lo poco que él tenía Pobre tonto que te ofrecía, solo su vida La casita que juntos soñamos, ya no será Ay, hasta pena me da Tú te reías de mí, y yo ilusionado Pobre tonto, enamorado Sin querer caminé, al lugarcito aquel Donde yo te veía Era la noche fría La luna me cobijó Y solo ella miró La pena La pena Que yo venía Era la noche fría Y la luna me miró Sin querer caminé Al lugarcito aquel Donde yo te veía Era la noche fría La luna me cobijó Y solo ella miró La pena La pena que yo tenía Era la noche fría Y la luna me cobijó Y la luna me miró Con el fervor de una oración Mi gran pena Mi gran pena quiero ahogar Pues no he podido Encontrarás Encontrarás Lo que mi alma quiere cambiar Será que ya no siento amor O de este mundo la ilusión Busco el ángel de la mañana Ángel Que lleve con su luz mi vida Ángel Busco el ángel de la mañana Ángel Y que vive solo En mí El tiempo pronto pasará Nuevos días ya vendrán Los crueles secos De la guía Pronto se olvidarán Pero mi alma Buscará Lo que jamás encontrará Busco el ángel de la mañana Ángel Que lleve con su luz mi vida Ángel Ángel Busco el ángel de la mañana Ángel Y que vive solo Y que existe solo En mí 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 Para mí Para mí Para mí Para mí Para mí Vives, vives Busco el ángel de la mañana Ángel Que llene con su luz mi vida Ángel Busco el ángel de la mañana Ángel Que llene con su luz mi vida Ángel He tenido en mi vida Muchos amores Muchos amores He tenido fortuna Y he tenido placeres Casi mis corazones Casi mis corazones Me han adorado Pero hoy Pero hoy Ninguna Está a mi lado La mujer siempre buena A mí Me quería Y yo como siempre Amor les fingía ¿Quién te crees? ¿Quién te crees que eres? A mí me pregunto ¿Quién engañas y mientes? ¿Quién te crees? ¿Quién te crees? Como ninguno Mi alma reclama 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 Con llanto ¿Por qué? ¿Por qué? Si tenía Amor ¿Por qué? Si yo era El mejor Hoy estaba Solo Solo, solo No tenía Nada Nada, nada Hasta hoy Comprendo Que todo se paga Hasta hoy Comprendo Porque mi corazón Está muriendo Te grito ¿Quién te crees? ¿Quién te crees? ¿Quién te crees? Reclama, reclama un llanto, ¿por qué? Si tenía amor, ¿por qué? Si yo era el mejor, hoy estaba solo, 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 no tenía nada, nada, nada Hasta hoy comprendo que todo se paga, hasta hoy comprendo Porque mi corazón, está muriendo, de soledad, de soledad Está muriendo Por todas las ofensas que me has hecho A cambio del dolor que me quedó Por las olas inmensas del recuerdo Te quiero dedicar esta canción Cantando no hay reproche que no duela Se puede maldecir o bendecir Con música la luna se desvela Y al sol se le hace tarde pa' salir ¡Anda! ¡Qué guapa a ti! Ya no quiero llorar Ya no quiero sonreír Quiero vivir Yo soy mano Solo cartas marcadas y antes de Y tú vas a saber que siempre ganar Y tú vas a saber que siempre ganó Esos ojos preciosos Motivaron Motivaron Mi deseo de amar Cuando estaba tan triste De una desilusión De una desilusión Acércate De una desilusión De una desilusión De una desilusión De una desilusión Lo confieso hasta ahora Solo tú has sido capaz De hacerme sentir Realmente feliz Realmente feliz Realmente feliz Tu confesión Mi amor Tu cariño Tu todo Han llenado mi vida De felicidad De felicidad Esa ternura en tu mirada Habló sin decir palabras Me envolvió en algo tan bello Me llenó de alegría Me llenó de alegría Hoy sé mi corazón Sin ti Moriría Esa ternura en tu mirada Habló Sin decir palabras Me envolvió en algo tan bello Me llenó de alegría Hoy sé mi corazón Sin ti Moriría Moriría Hoy sé mi corazón Sin ti Moriría 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 La guitarra es como la mujer, si no la tocas no suena Si a la guitarra le tocan las cuerdas a la mujer, pues tocale las piernas La guitarra es como la mujer, si no la tocas no suena Si a la guitarra le tocan las cuerdas a la mujer, pues tocale las piernas La guitarra tocale, tocale las cuerdas a la mujer, tocale, tocale las piernas Si a la guitarra le tocas las cuerdas, le vibrará el diapasón Si a la guitarra le tocas las cuerdas, le vibrará el corazón Si a la guitarra le tocas las cuerdas, le vibrará el diapasón Si a la mujer le tocan las piernas, le vibrará el corazón A la guitarra, tócale, tócale las cuerdas, a la mujer, tócale, tócale las piernas A la guitarra, tócale, tócale las cuerdas, a la mujer, tócale, tócale las piernas ¡Anda Mario! ¡Una tocadita! ¡Sobor! La guitarra tiene figura y también tiene caderas Y la mujer tiene cintura y muchas cosas más buenas La guitarra tiene figura y también tiene caderas Y la mujer tiene cintura y muchas cosas más buenas La guitarra, tócale, tócale las cuerdas, a la mujer, tócale, tócale las piernas A la guitarra, tócale, tócale las cuerdas, a la mujer, tócale, tócale las piernas Por eso tengo siempre en mi cuarto una guitarra y una mujer A la guitarra, a la mujer, 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 otro ratito también A la guitarra, tócale, tócale las cuerdas, a la mujer, tócale, tócale las cuerdas, a la mujer, tócale, tócale las piernas la guitarra, tócale, tócale las cuerdas a la mujer. Música He pasado mucho tiempo ya sin ti Pero más no puedo Mi corazón no entiende Que ya te perdí Olvidarte quiero Pero no puedo Solo pienso en ti Siempre en ti Es mi soledad Amarga en mi vida Tris, cada vez más Y un gran vacío Talla en mi alma Porque tú no estás Y solo tú Fuiste capaz De mi corazón Cansado de buscar Amor Amar Y solo tú Y solo tú Fuiste capaz Acabas de olvidarme Cuando siempre Ayo y te olvidaba A mí me daban Todo por nada Hoy sin ti Mi vida se acaba Porque mi vida Eres tú Eres tú Amar 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 Cansado de buscar amor, amara Y solo tú fuiste capaz de olvidarme Cuando siempre era yo el que olvidaba A mi me daban todo por nada Hoy sin ti mi vida se acabó Porque mi vida eres tú Mi vida eres tú Una palomita Que llegó hasta mis manos con el pecho destrozado Porque le habían causado una cruel desilusión Una palomita Que cuide con mucho esmero, con cariño verdadero Le cubre de sus heridas que un amor le había dejado Una palomita Que salió de sus heridas y que sin decirme nada De mi lado se alejó De pronto me he enamorado Con el pecho destrozado por su cruel ingratitud Ay palomita regresa chiquita Que aquel que te quiere Te cuida y te ama Mi vida soy yo Ay palomita regresa chiquita No importa si vienes otra vez herida Yo te curaré Ay palomita Una palomita Que salió de sus heridas Que salió de sus heridas y que sin decirme nada De mi lado se alejó De pronto me he enamorado Con el pecho destrozado por su cruel ingratitud Ay palomita regresa chiquita Que aquel que te quiere Te cuida y te ama Mi vida soy yo Ay palomita regresa chiquita No importa si vienes otra vez herida Yo te curaré Que salió de sus heridas Gracias por ver el video Gracias por ver el video No me quisiste más Sabiendo que sin ti No sé vivir Tú no me quisiste más Solo dijiste adiós Y te marchaste Como te recuerdo amor Si tú supieras Cuanto te extraño Te quiero solo a ti Mi amor Te necesito tanto Que ya no puedo más Porque no vienes Te quiero solo a ti Mi amor Te necesito tanto Que ya no puedo más Amor Regresa Te quiero Te quiero Te quiero Cómo ha cambiado mi vida Desde que tú no estás Ayer Una ilusión hermosa Y un sueño que alcanzar Ahora Una pena Y un amargo llanto Que no puedo callar Te extraño Te extraño tanto Abrazarte Abrazarte fuerte Como siempre lo hacía Como tú siempre me lo pedías Quisiera sentir tu cara en mi pecho Y acariciar tu pelo Cierro mis ojos y me doy cuenta Que te necesito Oh Dios Cuanto te necesito Pero tú ya no estás conmigo Y cierro mis ojos y me doy cuenta Ya nada es igual Ahora Tal vez tú no me amas Y yo te amo Cada vez más Como te recuerdo amor Si tú supieras Cuanto te extraño Te quiero solo a ti Mi amor Te necesito tanto Que ya no puedo más Porque no vienes Te quiero solo a ti Mi amor Te necesito tanto Que ya no puedo más Amor Regresa Te quiero 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 Como te recuerdo amor Si tú supieras Cuanto te extraño Te quiero Te quiero Te quiero Te quiero Te quiero Una guitarra llora, un amigo canta, una triste canción Él no sabe la pena que llevo en el alma Por culpa de un mal amor Juraba, me quería y de repente un día resultó que no Nada quiso saber de aquello que una vez fuera su vida No le importó, creo que se le olvidó Que me quería Esa guitarra llora, como si comprendiera mi amargo olor La gente me mira y una falsa sonrisa Les dedico yo Y la guitarra llora, como si comprendiera mi amargo dolor En silencio me voy, ya no quiero seguir Escuchando canciones Ella me traicionó Yo no le guardo rencor Que Dios la perdone Aunque mi corazón Siempre le lloré Yo no le guardo rencor Que Dios la perdone En silencio me voy Aunque mi corazón Siempre le lloré Aunque mi corazón Siempre le lloré 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 Como nunca te han querido y como nunca te han de amar Te voy a querer toda la vida Porque mía vas a ser El comerte a besos día con día De amor te haré enloquecer Te estoy queriendo tanto, vida mía Que hay momentos en que siento enloquecer Del cariño, del amor y la pasión De nuestra entrega cuando hacemos el amor Es tanto el cariño que te tengo Que he sentido enloquecer Al sentir tus besos Y al sentir tu calor Te voy a querer toda la vida Porque mía vas a ser El comerte a besos día con día De amor te haré enloquecer Te estoy queriendo tanto, vida mía Que hay momentos en que siento enloquecer Del cariño, del amor y la pasión De nuestra entrega cuando hacemos el amor De nuestra entrega cuando hacemos el amor De nuestra entrega cuando hacemos el amor de nuestra entrega cuando hacemos el amor. Fuiste tú quien robó mi alegría Fuiste tú quien mató mi ilusión Fallaste, mal amigo, me fallaste Te robaste la mujer que era mía Escúchame y perdóname Recuerdo que tú me decías De un amor yo no sabía que era ella a quien querías En verdad que yo no, no lo sabía Fuiste tú quien robó mi alegría Fuiste tú quien mató mi ilusión No me digas más por qué, por qué lo niegas Eres falso, eres cruel Igual que ella Escúchame, yo lo comprendo Que no me creas Nunca te fallé ¿Cómo ibas a ver? Supliste, mentiste Te llevaste lo mejor que había en mi vida Te robaste la mujer que era mía Escúchame, yo lo comprendo Que no me creas Que no me creas Que no me creas Mas nunca te fallé ¿Cómo ibas a ver? Supliste, mentiste Te llevaste lo mejor que había en mi vida Te robaste la mujer que era mía Te robaste la mujer que era mía Una vez que fui a San Pancho me encontré con un amigo Que desde el primer momento me aventó este besito Y tanto me lo cantaba y tanto lo repetía Que se me pegó el besito que cantaba noche y día Chilito piquincuñao Luego fuimos a los tacos y mi amigo repetía Sin cesar ese besito ya los tacos le ponía Ya cuando nos despedimos en mi mente ya traía El besito pegajoso que mi amigo repetía Chilito piquincuñao Chilito piquincuñao Chilito piquincuñao Pero ahora lo curioso es que ya desde ese día El versito pegajoso para nada se me olvida Y donde quiera que voy siempre ando yo cantando El versito pegajoso que a todos va contagiando Chilito pequín cuñado Chilito pequín cuñado Dices que soy yo todo para ti Pero ayer te vi abrazándolo Vuelo yo porque mi amigo es No dudes más, dime lo que sientes ya No sé, no sé qué hacer Hasta en mi presencia sin darte cuenta Tu mejor sonrisa es para él Y sorprendo las miradas Según tú no pasa nada Pero he notado que mi amigo fiel No es tan fiel Y que tal vez te ama Ya no quiero sufrir Por alguien que no me ama Y que me engaña No creo en tus ojos Ya no quiero sufrir Por alguien que no me ama He perdido un amor Y un amigo del alma Ya no quiero sufrir Por alguien que no me ama Por alguien que no me ama Hoy he perdido un amor Hoy he perdido un amor Porque los dos Me engañan Hoy he perdido un amor Hoy he perdido un amor Hoy he perdido un amor Y yo quiero que entregar jamita de matrimar La mitad del matrimal Porque le fueron contando The mitad del matrimal Que me fui pa' la quebrada La mitad del matrimal Cuando voy con mi copuma A bañarme a la quebrada No tengo culpa ninguna Que se vaya más atrás Mi mamá me va a pegar Porque le fueron contando Que me fui para la quebrada ¿Dónde se está Marta bañando? Mi mamá me va a pegar Cuando voy con mi copuma A bañarme a la quebrada No tengo culpa ninguna Que se vaya más atrás A bañarme a la quebrada A bañarme a la quebrada A bañarme a la quebrada